qué tal amigos y bueno pues de hoy estamos haciendo otra cacería esperemos que nos vaya muy bien y bueno acompáñenme y bueno amigos en esta mesa tienen una base del green goblin estos accesorios son muy valiosos ya que se encuentran mucho las figuras pero no las bases tienen un superman también y es un superman bueno es que voy a preguntar el precio amigos bueno amigos este el hogar se mira interesante veamos qué cosas encontramos vamos a ver tiene aquí al doctor octopus pero le hacen falta sus brazos los spider-man de los que andan en moto qué es este es un jacques aquí está un capitán américa en malas condiciones vamos a ver qué tiene en la mesa porque aquí no no lo voy a encontrar nada capitán américa con su escudo unos airos más bueno amigos aparece esto bueno amigos aquí tienen un indominus rex una figura bastante buena pero con buena apreciar ya está dañado entonces pues lo vamos a dejar me llevo unas figuras daicas de los aliens amigos aquí tenemos amigos aquí tenemos unos a titan heroes pueden ver a tano tienen su guante spider-man están bastante bien la verdad se miran bien bueno bueno en este lugar amigos pueden ver que se mira bastante grande vamos a ver si encontramos algo bueno amigos porque a veces hay mucho pero no encontramos realmente nada esto en java este burkin pueden ver este grito de los black series pero le cortaron los dedos amigos pueden ver aquí cuando está muy grande esta mesa vamos a ver si vamos a encontrar algo bueno una capa de batman que como lo voy a llevar en contra algunas figuras que se hacen falta la capa bueno amigos amigos este este un rocket un roque para retiene diferente precio ¿ pero el roque de tienen diferentes precios? amigos aquí tienen algunos multivers de Mattel pueden ver a shasam una figura no muy popular también alex Luthor pero la que en verdad me gustó fue mera y esta otra que no sé su nombre Spoiler Pero bueno Pueden ver que arma a este Alex Luthor Creo que yo tengo unas partes de él Bueno, realmente me gustó Mera Bastante bien, amigos También tienen a Rick Pack Y a este otro que No sé cómo se llama Son of Batman Hijo de Batman Bueno, amigos Veamos qué más encontramos Bueno, amigos Al parecer esto ha sido todo No encontramos mucho el día de hoy Pero bueno Aquí tenemos unas Figuras de las Tortugas Ninja Creo que me voy a llevar esto Se miran en buenas condiciones Y bueno, no tienen accesorios Pero igual me gustaron Pueden ver estos Este tengo algunos accesorios Por eso me los voy a llevar De los otros Creo que no Pero Se miran bastante bien Este le falta su cola Vamos a ver en cuánto En cuánto nos los dejan, amigos Y bueno, en un ratito más Les comparto lo que encontramos Bueno, amigos Pues ya estamos aquí en casa Es tiempo de compartir lo que conseguimos Y como pueden ver Pues al último Si fueron Este Varias figuras Y primeramente Les comparto Este accesorio Que como pueden ver Se trata de Una pieza de Simbiote Aquí se puede ver Una mano Y me imagino Que esta Venía con las figuras De las películas De Sam Raimi De Spiderman Y bueno La verdad me gustó bastante Este Investigaré para qué figura es Y bueno Cuando la consiga Pues ya tendré aquí Su accesorio Está bastante genial Encontramos también Este aerodeslizador Del Duende Verde También de las mismas películas Y este Le falta Esta cosa De este lado Pero de ahí en más Está Está muy bien Pueden ver que se Poniendo el dedo aquí Se podía mover la figura Y bueno Creo que está muy bien Como les digo A veces encuentran Las figuras Pero estas cosas Son Este Muy difíciles De conseguir La verdad Por eso yo cuando los Veo Los compro Porque Las figuras se consiguen Este Fácil Pero los accesorios Como este Si están un poco Más difíciles De conseguir Amigos Como pudieron ver También conseguimos Algunos personajes De las tortugas ninja Conseguimos A este Que bueno Yo ya lo tengo completo Pero también Tengo unos Accesorios Para él Tengo esta ala Vamos a ponérsela Ahí está Y tengo este personaje Que también viene con él Le faltaría Su otra ala Como dos accesorios Más Y bueno Ya lo tendríamos Completo Al parecer Es un Este Murciélago Lo bueno Es que también viene Con su cinturón Así es que Pues ya Casi lo tenemos Completo Amigos Y es una buena figura La verdad Este me gusta mucho Por Sus alas Y todo eso Bueno Vamos a poner Este lado Conseguimos Al general Track Creo que se llama A este no A este no le tengo Accesorios Pero También me gusta Bastante Creo que este También ya lo tengo A este no lo tengo No recuerdo Su nombre De este Y tiene la Quijada Movible Así es que A veces Viene sin La quijada Pueden ver Se zafa De esta parte Y a veces Uno lo encuentra Sin su quijada Pero Por suerte Esta vez La traías Como una cucaracha Me imagino Y Esta también A veces Se le rompe Muy fácil Como es una Una Cosa Bastante larga Sus antenas Es muy fácil De que se rompa Si no se tienen Cuidado Entonces Cade siempre Le hace falta Eso Así que Esta figura Creo que la voy a poner En mis Figuras De las tortugas Y una más Este Tampoco sé Como se llama Pero Parece que salió De un bote De basura Pueden ver Esta bastante Genial También Estas figuras Vintage Me gustan Bastante Están muy bien Hechas Y bueno Yo también La pondré Junto con Mis figuras De Las tortugas Ninja Y algunas Figuras Este Pude grabarlas Algo Otras No amigos Es que bueno Pues Aquí les comparto Estas dos figuras De lego Pueden ver Que son figuras Un poco más grandes Ya que son Llaveros Aquí pueden ver La cadena A esta otra figura Se le cayó Y bueno Estas son Lámparas Este Stone Trooper Tiene sus Luces Aquí en los pies Ahí pueden ver Los Los poquitos Y es bastante Potente Y bueno Bueno pues Es una buena Pieza Aquí tenemos A Batman Que también Es una Este Una linterna Ahí pueden ver Bueno Ahí le prenden Los ojos Una figura Bastante buena Me gustó mucho Y bueno No importa Que no traiga La cadena Creo que A esta La voy a poner En mis figuras De Batman Junto con Esta otra Que es bastante Pequeña Pero me gustó Mucho amigos Porque su base Es una Batiseñal Ahí pueden ver Bueno Tengo dos figuras Para Agregar a mi Colección de Batman Tenemos Estas dos Piezas De Diecast De Alien Tenemos a la Reina Alien Y este Personaje Que bueno Creo que están Muy bien cuidados Son del año 94 Hay cuatro Hechas por Kenner Y bueno Son buenas Piezas Amigos La verdad Me gustaron Bastante Aquí pueden ver Sus huevecillos Y bueno Son de metal Conseguimos Este Superman De Henry Cavill Tiene Un poco De pintura Dañada Aquí en su cabello Pero bueno Este es muy fácil De retocar No hay ningún problema Su cabeza Está un poco Floja Pero es una Buena pieza Está muy bien Articulado Y me gustó Bastante Bueno Aquí Amigos Enseguida Les comparto Este TomTom Trae su rienda Por eso Me gustó Y bueno Esperamos A conseguirle Su silla Y creo que Por ahí Tengo Alguna figura Que le podría Poner Este Y ya Con este Serían Dos figuras De estas Recordarán La cacería Pasada O la última Cacería Que tuve Si creo que Fue la última Conseguimos Uno completo Bueno Pues ahora Conseguimos Este otro Esperamos También poder Conseguir La silla Una figura Bastante buena No sabe De que año Es No se le mira No se lo Encuentro Amigos Es como De los 70 De los 80 Más o Menos Creo que Está en su Pie Pero está Muy No se Alcanza A leer Bueno Amigos Conseguimos También Este Tiranosaurio Rex De Jurassic Park Aquí pueden Ver la J Y la P Esta figura Es del 97 Y bueno Está Bastante Genial Aunque Está Dañada De su Pie Pero Igual Es una Gran Pieza Amigos Y bueno Vamos a ponerla Acá Conseguimos Estas dos Piezas De Spider-Man A las cuales Pues les Falta una Mano Esta es De Amazing Spider-Man De las Figuras Aventuras Animadas De Spider-Man Y este Creo que Es un Marvel Selex Es bastante Alta La figura Y bueno Igual Aunque les Falta la Mano Creo que Son unas Buenas Piezas Bueno Amigos Pues ya Terminando Conseguimos Estas dos Figuras En sus Cajas Esta Se llama Ah No Si Aquí Está Misty Knight Este Ghost Rider De este Wave Es Una Figura Bastante Buena Aunque Esta Está Muy Bien Me 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 Pistola Que Trae Y Bueno Nos la Dejaron Barata También A mera Creo Que Nos Dejaron Un Gran Precio 5 Dólares Ahí Trae Las Partes Para Armar Y Conectar Al Trench Warrior Y Bueno Esta Wave Es Bastante Pequeña Pueden Ver Que Nomás Son Cuatro Figuras Aunque Son Muy Difíciles De Conseguir Especialmente Me Bueno Igual Esta Figura Está Muy Bien Hecha Me Gusta Bastante Y Bueno Amigos Pues Eso Es Todo El Día De Hoy Espero Les Ha Gustado La Cacería Les Mando Un Gran Saludo Cuídense Mucho Y Nos Vemos En El Próximo Video Adiós